Hola Scorpio, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Scorpio. Bueno, vamos a hacer tu lectura diaria. Estamos a día 29 de octubre del 2023. Felicidades a todos los escorpiones que cumplís años en este día de hoy. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Como siempre, os recuerdo que no son solamente lecturas para horóscopo solar, Scorpio, sino que si tú eres ascendente, luna, Venus, Scorpio, también te recomiendo que escuches este vídeo. Al igual que si tienes a alguien en particular que sea de signo solar, Scorpio, también podrás escuchar este vídeo y beneficiarte de la lectura diaria de hoy. Así que vamos a ver lo primero que son las energías con el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver qué empezamos a ver. Bueno, nos dicen que tienes que descansar, Scorpio. Tienes que descansar. Tienes que tomarte un tiempito para poder reflexionar, tomar decisiones, pero sobre todo ese descanso del que hablamos. Yo creo que llegados un punto en nuestra vida diaria, llegamos un punto en el que pues a veces no podemos más y caemos enfermos. Y eso no es precisamente porque a lo mejor nos venga una enfermedad porque sí. Muchas veces es porque estamos cansados y como te digo es hora de descansar. Tomaros un tiempito, un tiempo libre, algún día de descanso, intentar dormir. Algunos dormirán siesta, otros no, pero intentar descansar que para mí creo que es algo fundamental. Luego por otra parte nos sale la carta de lo que es la tribu, la familia, el estar en casa, el intentar pasar más tiempo con las personas que queremos. Porque es así, porque el tiempo con las personas que queremos, cuanto más tiempo pasemos con ellos, mejor. A veces la vida nos trae sorpresas malas y eso hace que a lo mejor no hayamos disfrutado de nuestra gente o de nuestra familia o de nuestros amigos el tiempo que realmente hemos querido. Así que yo os aconsejo al igual que el tarot que disfrutéis más de vuestra gente, más de la familia, más de los amigos, más de la gente que realmente te apetece estar. Por otra parte te dicen que vas a estar en una encrucijada, que vas a tener que tomar decisiones respecto a alguna situación. Muchos de vosotros estaréis entre dos amores, muchos estaréis entre dos trabajos o una decisión importante que tendrás que realizar en tu vida dentro de poco tiempo. Por otra parte nos dicen también que esa decisión que vamos a tener que tomar, pues yo creo que la vamos a tomar con bastante calma, porque nos hablan de la sabiduría profunda. Esta carta nos dice que vamos a pasar como tiempo meditando mucho las cosas. Fíjate que hace unos meses atrás las lecturas eran diferentes, las lecturas nos decían que íbamos a tomar decisiones sí o sí, como nosotros quisiéramos y porque a nosotros nos daba la gana. Y hoy por hoy nos dicen las cartas que nos vamos a serenar un poquito más, que vamos a tomar esas decisiones con bastante más calma y que bueno, que nos vamos a ver como las situaciones desde otro punto de vista, que por un lado nos va a venir bien y por otro lado, pues bueno, nos va a hacer replantearnos mucho quizás las decisiones que tomamos para el mes de agosto o septiembre. Por otra parte nos dicen también que hay algo que se creía muerto, algo que se creía terminado y nos dicen que nada más lejos de la realidad va a haber una regeneración de una situación y nos dicen que estás bendecido por toda la eternidad. Así que vamos a estar como con mucha suerte, será por la etapa en la que estamos, pero vamos a estar como con mucha suerte quizás en asuntos económicos también, vamos a tener bastante suerte o ingresos económicos inesperados, puede ser por algún juego de azar y luego por otra parte, como digo, hay algo que se creía terminado pero que esto resurge nuevamente, o sea, va a resurgir. De hecho, esta carta es lo que nos dice que resurge, como veis, entonces puede ser que esta situación de resurgir sea también de una relación de pareja pasada o de una relación que a día de hoy no está bien y entonces nos dicen que puede resurgir esa nueva chispa que se creía perdida. Pero bueno, yo si queréis ampliar información respecto a esto, ver cuál es esta persona que se creía finiquitada la relación con ella y que no lo es, te recomiendo que llames al gabinete, ellos te sacarán de dudas al momento y sin esperar. Por otra parte, también te dicen que tienes que tomar decisiones, que vas a estar en una encrucijada, también puede ser debido a esa decisión de volver o no volver con esta persona que a mí me sale aquí o quizá alguna decisión un poco más difícil de tomar que te vendría bien, quizá un consejo de un experto pero sobre todo, pues algo, una lectura personalizada para ti. Como digo, en pantalla tenéis los teléfonos para comunicaros con mi equipo de tarotistas y en el caso en el que queráis saber los precios de una consulta privada conmigo, pues os dejaré mi WhatsApp linkado en un comentario fijado de este vídeo o de cualquiera de los vídeos del canal. Vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión el tarot de los ángeles para ampliar un poquitito más de información respecto a la situación por la cual estás pasando, Scorpio. Vamos allá. Bueno, fíjate que te dicen que vas a apreciar un poquitito más los pequeños lujos de la vida, ¿vale? Como por ejemplo pasar tiempo con la familia, que es lo que os he dicho antes, pasar tiempo con la familia, con los amigos, disfrutar un poquitito más de lo que es el aquí y el ahora, ¿no? Pues esos pequeños lujos que nos da la vida que quizá en algún momento lo pasamos desapercibido y creo que es necesario prestarles bastante atención. Por otra parte, te dicen que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra y conseguir todas tus metas, siempre y cuando respetes tus compromisos. Así que, bueno, vas a tener ayuda de tu ángel de la guarda, por lo que me dicen. Y como digo, es el momento de ponerse en marcha para empezar a conseguir tus logros, esos logros o esos pensamientos y esos deseos que llevas teniendo bastante tiempo. Recuerda que aquí no se hablaban de tomar decisiones y, bueno, puede ser que una de las decisiones que tengamos que tomar en esa encrucijada sea referente a un tema laboral. Por otra parte, te dicen que tienes que liberar el fondo de tu pensamiento con confianza, ¿vale? Y tienes que solicitar el consejo de un experto. Tienes que buscar el equilibrio entre la dimensión material y afectiva. Muchos de vosotros tendréis, pues quizá, como un baremo más que otro. No es como que me importa más lo económico que el amor, me importa más el amor que lo económico. Y a veces es bueno tener como una especie de equilibrio entre las dos dimensiones, tanto material como afectiva. Te dicen que las cosas no pasan como estaban previsto. Puede ser que algún imprevisto te toque un poquito la moral. Y te dicen que a veces te encuentras como incapacitado o incapacitada para ver el lado positivo de las cosas. No insistas en cosas que no merecen la pena, Scorpio. Creo que es bueno, pues, centrarse en esas pequeñas cositas que nos da la vida y dejar, pues, un poquito de lado, pues, cosas que a lo mejor, pues, si no tienen solución, pues, no tienen solución. ¿Qué le vamos a hacer? Por otra parte, nos dicen también que va a haber un feliz desenlace. Te habla del sol con el arcángel Uriel y te dice que las ideas brillantes conducirán al éxito. Que tengas fe en ti mismo. Por otro lado, te dicen que una decisión complicada. Fíjate que nos hemos encontrado con la encrucijada y aquí ya nos están hablando de esa decisión complicada que tienes que hacer. Te dicen que tienes la necesidad de efectuar búsquedas y que no aplaces más esa decisión difícil. Por otra parte, te hablan del arcángel Sandalfón y te dicen que hay puntos de vista o métodos de inspiración tradicional. Que encuentres a tus mentores y que codeate con amigos que compartan tus ideas. En el oráculo te lo he dicho. Tienes que compartir, tienes que pasar tiempo con gente que te apoye, que piense igual que tú, que realmente le entusiasme las cosas que haces o pasar ese ratito contigo. Personas que realmente quieran estar junto a ti. Creo que es importante pasar tiempo con la gente que nos quiere y a la cual queremos también. Por otra parte, te sale el rey del fuego y te dicen que concéntrate. Concéntrate en lo que quieres. Comunica siempre tu punto de vista y actúa como el líder que eres. Por otra parte, también te sale la reina de agua y te dicen que tus relaciones alcanzarán un nuevo estadio. Confía en tu intuición y cuida de los otros y de ti mismo. Fíjate que te he dicho antes que va a haber un resurgimiento de una emoción, de un sentimiento y de una relación. Y aquí ya nos están hablando precisamente de eso, de que confíes en ti, en tu intuición y que si tienes que dar una oportunidad a esa persona, pues se la terminarás dando. Porque te dicen que tu relación alcanzará un nuevo estadio. Y ya por último te dicen que estás cualificado para un trabajo altamente de responsabilidad. Y te dicen que tienes que aprender mucho sobre un tema determinado. Como que vas a tener, para poder aspirar a algo más dentro del trabajo, vas a tener que volver como a estudiar o aprender o quizá hacer algún curso diferente para poder aspirar a algo más dentro de tu empresa o dentro de tu trabajo si eres autónomo. Vamos a ver qué mensaje te dan este oráculo tan maravilloso. Que tú puedes hacerlo, yo os recomiendo que si no lo conocéis os lo compréis y que os saquéis una cartita diaria porque es la verdad un oráculo que anima muchísimo y que te da muchísimo poder. Vamos a ver, vamos a ver qué mensaje te dan hoy y te dicen, sé impecable con tus palabras, abandona la culpa y la autocrítica. Siendo impecable, asume la responsabilidad de tus actos, pero no te juzgues ni te culpes por ello. Así que nada más, Scorpio. Gracias por pasarte por aquí este ratito, por comentar, por compartir, por suscribirte al canal. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Un besito enorme y hasta la próxima. Chao. Chao.